Hola a todos, bienvenidos una vez más a Fórmula 1 2023 Y el día de hoy justamente comenzamos con el departamento de chasis que nos piden ir a un evento En el cual, bueno, dice La gerencia del departamento de chasis sugirió el área que deberíamos desarrollar a continuación Dio muy buenos argumentos, pero entra en conflicto con tus últimos datos recopilados en pista La gerencia del departamento tiene más experiencia en el asunto, deberíamos darle la razón O sugerir, yo soy quien maneja el coche, usemos mis datos Bueno, una de dos, podría decir que una sugerencia no estaría tan mal Digo, después de todo, los datos que se manejan son diferentes a lo que realmente sucede En fin, hoy toca el gran premio de Íbola Y resulta que el próximo día, bueno, será una pesadilla Porque justamente verás que hoy será teóricamente sencillo Pero el próximo día toca en un circuito bastante peculiar Que he venido diciendo muchas veces que de los medios que fueran se me complicaría la vida bastante ¿Por qué? Porque el próximo día toca Mónaco Aunque ahorita mismo, quieras o no, estamos creo que en Íbola pero en lluvia Así que en lluvia tampoco es el sistema más viable para mí, la verdad Así que ahorita, como siempre, iniciemos con las pruebas de tiempo Que bueno, siempre es interesante ver si puedo cumplir con los objetivos Pero a veces me puede complicar un poquito más, ¿verdad? Así que tengo que ir despacio en estas curvas Porque normalmente cuando voy con el coche de Fórmula 1 Suelo salirme un poquito más O se me complica la situación En especial en esta zona Así que si puedo controlarlo lo suficiente con este coche Iré fantástico Ah, me salí, ¿verdad? Sí, esto no es ni medio normal Zonas de promedio Es que al final del día tienes que estar totalmente dentro Pero ya te digo yo que esto es complicado Lo bueno es que siempre te dan tres intentos Cosa que se agradece bastante Para intentar sobrepasar este tipo de misiones Que te dan un tipo de fama o de prestigio, mejor dicho Para que en la próxima temporada puedas atender a una No una categoría más, porque ya es la categoría reina de la Fórmula 1 Sino realmente es para poder cambiar de equipo Por ejemplo, si estás en Williams Que tampoco es el que mejor ayude a tener un componente de equipo mejor Pero sí para que justamente puedas cambiar a Ferrari Mercedes o a McLaren o yo que sé ¿Sabes? Eso está bien interesante Y completamos el oro, ¿no? Solo ahorita me va a decir que lo vuelvo a intentar Por simples leyes Aunque en realidad ya lo hicimos Ah, sí, lo marca como tetivos verdes Que ya están hechos ¿Qué podemos superarlo? Podría ser interesante, la verdad Bastante interesante que pudiera superarlo De hecho, estoy bastante genial Eh, digo, no es como que ya esté 100% recuperado De esa alerje que me dio hace un par de días Pero si estoy un poco mejor Aunque todavía me encuentro un poco constipado O tapado de la nariz Cosa que quiero ser no, eso termina afectando a que pueda hablar de una forma un tanto curiosa, un tanto extraña Y bueno, superamos el oro de la prueba número 2 No, eso no, eso no lo aclaren Aunque nosotros somos del Team Williams actualmente Así que tampoco tenemos ninguna inconveniencia Podía en paz, claro que sí Ok, ahora ya otra vez Modo estándar, eso no... Ah, es que se traduca esta cosa Bueno, en fin No hay problemas Habrá que continuar, ¿no? Tampoco tengo ninguna inconveniente Después de todo Seguiría justamente las zonas de pruebas y clasificación No sé con exactitud Que se supone que haga O si es que existiera una carrera De estas de velocidad Que son de a 3 vueltas Porque la carrera normal es a 5 La otra es a 3 o igual a 5 No me acuerdo exactamente Porque cuando las corrimos Bueno, chocamos Y luego perdimos totalmente Ok, fin de semana ¿Por qué no? El fin de semana en Imola Estaría bastante genial Que nuestro perfecto coche Williams Ganara en Imola Que es casa también de Ferrari Si no me acuerdo es Imola Y hay otro Que no me acuerdo ahorita mismo Pero son dos Porque los dos pertenecen a Italia Así que los dos a priori son Casas de Ferrari Es Imola y otro que no me acuerdo Ah, Imola y Monza Ahora sí que me acuerdo Esos dos son justamente A priori las casas de Ferrari Que por eso siempre que Conduce Ferrari les piden Que por lo menos Traten de ganar la carrera O de entrar en el podio Entrar dentro de los puntos No es más que suficiente Así que es complicado Y complejo para ellos La verdad Por lo menos Williams No te exigen demasiado En ese sentido Y como ya lo he dicho Tengo que hacer los entrenamientos Así que te veo en un segundo Para la clasificación Ok Una vez más Estamos en la Fórmula 1 Para la clasificación En Imola Que bueno Debería ser bastante interesante Sin embargo PIC mi reglaje es neutral Que se refiere a neutral Que es el 3 O sea que no es Ni demasiado factible Para las curvas Ni demasiado factible Para las rectas Así que viene bien Pero ahora Veamos en que posición Logro llegar Después de que en el entrenamiento Me fuera realmente Bastante bien Pues eso es lo que Yo vi con lo que di Que en los entrenamientos Me fue bastante bien Sin embargo Nunca se sabe Si puede haber un fallo técnico O un fallo personal La verdad Trataré de darlo mejor Para ver si hay que dar Una buena posición Sin embargo De momento Voy bastante bien Vale vale Si voy bien Eso me agrada Muchísimo más De lo que te podría decir No me tengo que salir Demasiado de la línea Porque si no Me va a afectar Demasiado Y aparte Como veo En el minimapa En la parte inferior izquierda Veo que el Ferrari No sé si exactamente De Leclerc o de Sainz Me viene pisando Los talones O me viene pisando En la parte trasera Del coche Mejor dicho Tratando de que Saquemos un buen resultado Otra vez Recordemos que en Miami Logramos ganar La fall Y también ganamos La carrera Así que Si hoy volvemos A hacer lo mismo Sería genial Aunque Uy Ahí ya me empecé a salir Así que Voy a tener pesadillas Ahí en ese sector Creo que Se me dificultó Solo ahorita Cuando hice el entrenamiento No se me había dificultado Tanto Pero bueno Esperemos que A ellos se les dificulte más De lo que se me puede llegar A dificultar a mi La verdad Creo que es la última zona Y si Tengo la suerte De activar el DRS Podría llegar En la pole ¿Verdad? ¿O no? ¿Sí? Sí, muy bien Genial La verdad Es que eso Es impresionante Para serte sincero Y lo mejor Es que Por ejemplo Como lo hacemos más rápido Por ser A una sola vuelta Es más sencillo Si lo hiciéramos Por partes Estaría un poco más Complicado Ya te dirijo yo La carrera de mañana Pero antes de empezar Veamos rápidamente Quienes van a estar Al frente de la parrilla Rayo Leclerc Y George Russell Una vez terminada La sesión de clasificación Solo nos queda El evento principal Mañana transmitiremos El gran premio En directo Y sin interrupciones Que nadie se lo pierda De hecho Los entrenamientos Me habían ganado Los McLarens Pero resulta que Ahorita Justamente Viendo Bueno La clasificatoria Los McLarens No quedaron muy bien Que digamos Y aparte También son los que Quedaron segundo En desarrollo De constructores No en campeonato Sino en el desarrollo Porque El primero Es Red Bull ¿No? En el desarrollo Y aparte En el campeonato De constructores De igual manera Ferrari Se está quedando Muy atrás A pesar de que Yo le tengo Mucha confianza Que hacen Bueno Por lo menos En el juego En 2023 Hacen las cosas Bastante bien En la vida real En 2023 Ya todos O la gran mayoría Conocemos de que Ferrari No le fue Realmente nada bien A nivel de constructores Quisieron Intentar quedar T3 Pero al final No se pudo Y bueno Un mensajito Que estaría bien Hola Godrunks Nos hemos forzado En la fábrica Durante meses Y todo el fin de semana También Pero lo único Que realmente importa Es el día de hoy Hagamos que valga la pena Con una carrera memorable De acuerdo Te estaré Apoyando desde el muro de boxes Y la carrera es un clima Seco Pero está nublado Entonces No sé qué Me podría llegar a esperar Si es que Empezara a llover Aunque son 5 vueltas Que eso es lo bueno Porque si fueran Porque si fueran Las 50 y tantas vueltas Ya diría yo Que tendríamos que tener Una estrategia Más apta Y demás cosas Al igual que Por ejemplo En clasificatoria La clasificación Es más larga Deber usar Ciertos Tipos de llanta Para que sea Más accesible A la hora de correr Y demás cosas Que igual Y en estos momentos Puedo rehacer Los videos Un poco Más cortos De lo que se podría Considerar Como hacer La carrera completa Porque si hago La carrera completa Con entrenamientos Clasificación Alguna carrera Spring Que se pueda Añadir Que no sé Se añaden En algunas carreras En unas pistas Y también Por supuesto La carrera Dura ya Alrededor de 2 horas Y eso A nivel video No lo veo muy viable A nivel directo Puede ser así A nivel video no Les damos la bienvenida Una vez más Al autódromo internacional Enzo Etino Ferrari La clave está En el nombre Este es el hogar De Ferrari Y el público local Hoy viene a apoyar A su equipo En este magnífico Espectáculo De automovilismo Que está a punto De comenzar Que dé comienzo Este gran premio De la Emilia Romagna Con un recorrido En sentido contrario A las agujas del reloj A diferencia De la mayoría De los circuitos De la Fórmula 1 Una vuelta en Imola Tiene 4.9 kilómetros De longitud Costa de 19 curvas 9 a la derecha Y 10 a la izquierda Se necesita precisión En la horquilla cerrada De la curva 7 Debido a la subida Que le sigue Si no tiene una buena salida Van a perder mucho tiempo En ese tramo Antes de empezar Echemos un breve vistazo Muy bien Vamos a ganar otra vez Para la carrera de hoy A la Paul Se coloca en la Paul Pero Corrari detrás de nosotros Así que Cuidadito Cuidadito con el de Claire Verstappen Verstappen Sainz Hamilton Fernando Alonso Pérez Norris Oscar Piastri Sue Stroll Magnussen Bottas Gasly Mira Sartin Ya está en 16 No ha entrado a puntos Pero ya está en 16 Oh Penalizaciones Por eso Es momento de volver a la pista Bueno Pero mínimo Que ya no empiece En el último de mi compañero Está bien Bastante bien Diría yo Fue impresionante Cómo consiguió La Paul Position En la vuelta de clasificación Pero Sabrá mantenerse A la cabeza En la salida Con tantos autos Veloces alrededor Y a ver Quién consigue La temperatura óptima De los neumáticos Desde el principio Con el pie derecho Controla en el calor Y deben aprovecharlo Al máximo Durante la vuelta De formación O patinarán En la curva 1 Con los neumáticos ¿Cómo que de formación? Tenemos vuelta De formación No me jodas Ahora Que ya tenemos Algunos puntos Sigue así Trata de quedar Entre las 10 primeras posiciones De nuevo Ok El arreglaje del coche Como ya lo dije Está en predeterminado Que sería el 3 Y es momento De comenzar ¿No? Ok Esto Se puede complicar Nunca se sabe Que el Ferrari Me puede llegar a ganar Justamente en la salida Daría que no La verdad Pero La verdad Quiero impresionarme Bastante más De lo que me gustaría Voy a tratar de Uy Ya vi que las posiciones Están alternando Así que Esto no es bueno Uy 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 No me da Espacio suficiente Después de todo Creo que el que no dio espacio Fui yo ¿No? No estoy seguro Pero Prefiero decir que En estos aspectos Quizás estoy malo Con ellos Pero Prefiero salvarme Prefiero salvarme Y mantenerme en pista Lo suficiente Estamos viendo Algunos cambios Por lo menos Norris Es uno de los que ya está Adelantando puestos ¿Eh? Si quieres o no Eso puede afectar Porque Como lo había dicho En los entrenamientos Los McLaren Venían bastante bien Uy Me acabo de salirme Me acabo de salir Y si me penalizan demasiado Por Salir demasiado De la pista No va a ser nada Bueno Y aparte afecta A las llantas El que te salgas Bastante A veces Tampoco aquí Tengo que frenar demasiado Oye No sé Que me está pasando Realmente Ahorita mismo El hecho de que Justamente Me estoy empezando A salir demasiado Más De lo que hice En la cloncatoria Y de lo que hice En los entrenamientos Me duele extraño La verdad Pero bastante peculiar Aunque Ahorita debería De haber hecho La vuelta más rápida También Tiene sentido ¿No? A ver 26 Ostras Si que hice Una vuelta rápida Pero aún así Los de atrás Podrían quitarme La fácilmente Este justamente En este hecho Que con Un Ferrari No me vi beneficiado Para poder obtener Cierta velocidad Ahora si Voy a intentar Justamente Sacar la vuelta Más rápida posible De mi parte Que creo Que la que había hecho Yo en entrenamiento Había sido 1'24 No sé Cuántas milésimas De segundo Pero 1'24 Es como que Bastante bien ¿No? 1'24 A ver si Lo ves Ahí atrás En el minimop Se ve como Un Mercedes Un Ferrari Y un Red Bull Se vienen persiguiendo Mutuamente Ellos vienen Haciendo Un trenercito Y yo Vengo aquí Feliz y contento Tratando de sorprender Sacando sectores Morados Para que puedan Salir y alejarme Los exuficientes De ellos ¿Verdad? Eso sería fantástico ¿Ya dejaron un Red Bull? No ¿Verdad? Los Red Bull Son complicados Dejarlos Y más por su desarrollo Tecnológico Que tienen A ver Que mientras tanto Yo Con la pila La tengo A tope Sirope Y eso Es bastante bueno Diría yo Bastante bueno Bastante bueno Muy bien Aquí esta parte La estamos sacando De maravilla Mientras saco sectores Morados Y verdes Yo estoy feliz Y contento Ningún sector rojo La vez Ya recortea 1.23 Pero el Leclerc Le hizo otra vez Más rápido Así que Eso Realmente no es bueno No es nada bueno Si el Leclerc Saca las vueltas Más rápidas De yo Y eso quiere decir Que Bueno Para empezar El coche que tiene Es Mil veces mejor que yo Y Que yo me estoy Yendo de mal ¿Verdad? Uy Y aparte Es que ellos Uy Creo que me pegaron ¿Verdad? Uy Si Si Ya sé Ya sé Ya sé Que perdí una posición Otra vez Teníamos que empezar A remar A la contracorriente La verdad Es que eso No fue factible Para mí ¿En qué momento? Ah Fue justamente Cuando me piqué A tierra Y eso Leclerc Lo aprovechó Al máximo Uy Uy Aquí Otra vez Me puedo llegar a ir Y eso no es bueno No Nada bueno Otra vez Tengo al Ferrari Literalmente Muy justo Como para que Se acerque demasiado A mí Y eso Te digo yo Que no es nada bueno Aquí Otra vez Tengo que aprovechar La velocidad Justa Para poder salir Es que quizás Es que quizás El reglaje De cada coche Es muy diferente Por eso Es que quizás Ellos se acercan Demasiado a mí Al final del día Yo tengo Un reglaje Predeterminado Y ellos Quizás tengan Un reglaje De cuatro O hasta de cinco Que en cierto Suspectos Los benefician En las rectas Los reglaje superiores Bien Lideramos Nuestro equipo Por 7.1 segundos En efecto El Ferrari es más rápido Que yo en recta Pero Por supuesto Ellos frenan Uy Por supuesto Antes Y eso Hace que Yo me hubiera Beneficiado Al no frenarme Tanto Pero Como no tengo El segundo De diferencia Ellos tienen La zona de DRC Lo suficientemente Cerca Y eso No me beneficia Nada Aunque en algunas curvas Soy un pelín Más rápido Por el hecho De que Tengo la habilidad De poder Controlar Ciertas curvas Un poco mejor Y ahorita mismo Es prácticamente Williams Contra Ferrari Porque el resto Ya los traemos A cuatro segundos De distancia De diferencia Y eso Lo favorece Porque si Aún así Te da un minuto Dos Me podría acercar Lo suficiente A Max En el campeonato De pilotos Lo suficiente Digo Porque Está en tercer lugar Y eso también Son muy buenos puntos La verdad Para serte sincero Ahorita mismo Las llantas Ya están dando Sus últimas Y lo bueno De haber cambiado La parte De A estándar De simulación Es que por ejemplo Cuando choqué tantito O las ruedas Y demás En ese aspecto Pues no terminé Sufriendo demasiado Demasiado Como hubiese sido El caso Si hubiéramos Seguido en simulación Bien Última vuelta Ganemos esto Y justamente Tenemos la vuelta Rápida Antes de Terminar todo Así que Me vi beneficiado ¿No? Por la competición Con Leclerc Así que eso Lo agradezco mucho Quiso sacar Mi mejor versión Y al parecer Leclerc Digo Verstappen y Norris Están peleando Entre ellos Así que Si Verstappen queda En cuarto lugar Eso me beneficia A nivel puntos Porque me podría acercar Recortándole puntos Recordemos que Si tengo la vuelta Rápido Tengo un punto más Y si gano la carrera Tengo 25 puntos Así que Me viene bien Porque el segundo lugar Solo tiene 18 En todo caso Leclerc No me alcanzaría Pero alcanzaría A subir Quizás al top 2 O al top 3 No estoy seguro De pilotos Pero Recordemos que La siguiente carrera Es en Mónaco Cosa que Es muy probable Que no sume Muchos puntos O por consecuencia No termine Sumando a ninguno Uy Aquí me salí de más Y eso No me va bien Queremos Ya casi estamos Ya casi estamos Aunque no se acerque A más de un segundo Estoy bien No quiero que se acerque Demasiado No quiero que se acerque Demasiado Leclerc Porque el Ferrari Es capaz de sobrepasarme En esta última recta En esta última recta Y con zona de DRS Mandera cuadros Y soy Lo suficientemente Acto ¿Verdad? Genial Nuestra segunda Carrera consecutiva Ganando Simplemente Sublime Te merecías La victoria Y Blando ¿No? Ridd Por haber adelantado Muchas veces Consiguió justamente Ser el piloto del día ¿No? Porque yo empecé Primero Y termine Primero Muchas gracias Muchas gracias La verdad Puedes sentirse bien orgulloso De su actuación Esta noche Van a celebrar Con todo Bueno Giselle ¿Qué piensas que amanecó Y lo pegué Bueno Se dio un poquito Con el Leclerc Pero Tampoco demasiado O sea Es importante Pero si detrás No tienes un equipo sólido No vas a ninguna Cuando logras combinarlos Es cuando ves resultados Como los que presenciamos No hicimos muchos fallos Bueno El único fallo Fue cuando Justamente Leclerc Logró adelantarme Pero Lagramos ganar Así que Ese problema Se puede olvidar Y justamente Si hubiera sido Una carrera extensa De más de 50 vueltas Te digo yo que No creo que Me hubiera Alcanzado el tiempo Para superar A Leclerc O igual Si No estoy seguro Williams Con combinación De AMG Mercedes Bueno Mercedes AMG Una competición Bastante sana Y bastante Interesante Diría yo Todo está saliendo A pedir A pedir De ensueño Bastante genial Yo no me acuerdo Justamente Que nacionalidad Le había puesto A nuestro piloto Creo era Chipre O algo así No estoy seguro No por La emoción De la banderita Que era De color blanco Pero Un poco más Y miro Por lo menos Subí de De podio En el equipo Bueno Press Ah mira Logan Sartén Por lo menos Quedó en 13 Bastante genial Max Vertappen Estará muy satisfecho Con su actuación Ya que gana posiciones En lo alto de la tabla Tras un increíble día De carrera ¿Quién consideras Que se destacó hoy Giselle? Me quedo con Rayo Y así está La clasificación De constructores De pilotos Joder hermano Me quedo todavía En quinta Ya que perdieron Terreno en la tabla Todavía estoy En quinta Eso es peligroso Y en constructores En quinta también Es que McLaren Como sumó En conjunto Pues todavía No puedo arrebatarles Pero Yo digo que En constructores Podemos quedar En cuartos O muy Al límite Del tercero Y bueno En clasificación De pilotos Igual si puedo Entrar en el top 3 Pero ya veremos Porque Monaco Es el próximo día Y ya te digo yo Que Monaco No se me da Especialmente bien Y Para serte sincero Trataré de dar El 110% Sin embargo Nunca se sabe Que puede ocurrir Con Monaco La verdad Ay mira Ganamos justamente La batalla Contra Nico Hulkenberg Así que Bastante bien Y aumentamos Nuestro prestigio A nivel 8 Cosa que Siempre viene Bastante Bastante bien Ahora debería ir Al No se Al Como se dice Al A la zona De Williams Que sale siempre En la pantalla Principal Y demás Carrera principal Personal Bastante genial Todo el día de hoy Todo perfecto Y yo que me alegro Bastante por ello Bueno En fin Creo que es momento De dejar La Bueno el video Del día de hoy Y justamente El próximo día Nos veremos Para la carrera En Monaco Así que Sin más que decir Yo te deseo Un buen día Tarde o noche Dependiendo de cuando Veas Este increíble video Y tremenda carrera Que acabo de dar La verdad Así que Yo sigo Trunks Con el 100% En Williams Para William Renzin Y te veo En un próximo video Por supuesto Adiós Y te veo